Hola niñas, me estaban viendo quitándome los pelos, niñas hola, espero que todas estén súper bien, gracias por estar acá nuevamente en nuestro canal, la muy tutorial, soy Daniela Fernández para las que no me conocen y bueno, el día de hoy les tengo un tema súper chévere que me preguntan mucho en Instagram que es cómo me depilo, entonces les voy como a explicar cómo me depilo desde la cabeza hasta los pies, o sea, qué hago como en todo mi cuerpo, cómo es como mi rutina de depilación, espero obviamente que les guste, que cojan algunos tips como de los que yo hago, obviamente espero que se suscriban abajo en el botón rojo, le den like al video si les gustó este video y si no les gustó, pues también le den like al video, lo compartan con sus amigas para que ya sepan como tipsitos para depilarse en ciertas zonas que uno a veces es como muy esquivo o le da mucha irritación, entonces bueno, les quiero como mostrar todos esos tipsitos, obviamente no se les olvide seguir nuestras redes sociales, activar la campanita de las notificaciones y ahora sí, vamos a comenzar. Entonces, empecemos con las cejas, generalmente voy como a que me depilen a un lugar, pues es como un spa, allá me depilan con hilo, luego me hacen como sombreado de la ceja natural, pero hace muchos días no voy porque, no sé, pues les juro que no sé por qué no he ido y me depilan súper lindo allá, es más, en estos días les muestro porque tengo que ir la verdad y me depilan súper lindo, estos días me he estado depilando yo, es más, hoy me depilé, pero me quedaron unos pelos por acá, o sea, yo cuando me depilan yo misma lo hago como con pinzita, pero no es muy bueno hacerlo con pinza porque hace que se nos caiga el párpado, pero pues yo pensando, si me lo hacen con hilo, como también jalan el vello, pues como que también, si me lo hacen con cera, pues también, entonces no sé, como que todo hace que se te caiga el párpado, entonces como que a veces voy, a veces no voy, así. Yo les voy a dar como acá el videíto para que vean cómo lo hago, me gusta delinear como las dos cejas, que me queden muy parecidas, con un lápiz como beige o blanco, o sea, como para que resalte y sepamos cuáles son los pelos que no van. Luego lo que hago ya es empezar a depilarme, me pongo el tónico, en serio niñas, que funciona demasiado, el tónico facial del amor ayuda a que no se nos inflamen cuando los defilemos, sea en la piel, en la cara, en el bikini, en las axilas, en las piernas, siempre me lo pongo porque ayuda a bajar la inflamación y el enrojecimiento, entonces es como lo que uso en las cejas. Luego sigue el vello gozo, sabroso de Lulo, que le sale a uno, pues porque a mí me sale bocito, en serio, fatal. ¿Cómo me lo saco? Cuando voy a que me hagan las cejas, pues allá me lo sacan con hilo chun 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 de una, súper bien, súper fácil, pero cuando me lo hago yo, me lo hago también con hilo. Y es súper fácil, cojo este hilo, un hilo de este normal, generalmente eso se hace como con un hilo especial, como de algodón, algo así, o de seda, pues no sé, es un hilo especial, pero con este también de coser normal en las casas funciona. Entonces, cojo más o menos esta cantidad, digamos, como decir una cuarta de tu mano, así, literal, pero una cuarta no muy extendida, sino como así, como una cuarta semi-círculo, así. Y luego lo que hago es romper el hilo, hago un nudito en las puntas, no puede ser como muy largo, no puede ser el hilo muy largo, sino simplemente pues como de este tamaño. La partecita del nudo ustedes la van a sostener acá, y luego con esta van a meter dos dedos acá, dos dedos acá, pero acá sostienen la del nudo. Y luego hacen una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas, o seis. Y esto es como una tijera. Entonces tú lo vas a poner como en esta posición y jalas para acá. Si vas a coger, entonces esta es como la tijera de acá, hacia allá. Y si es acá, hacia allá. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Luego de que me quito como los vellitos de acá, de la zonita del pozo, lo que hago es con un pomito ponerme nuevamente tónico facial, como ahí, me puedo bajar el algodón, el pomito, me lo hago un ratico para que me desinflame y no se me ponga rojo y no sepa la gente como que, ay, está sed y reposo. Pues, ¿por qué no? Entonces muchas veces no tenemos como que estar pagando por cosas, digamos, no tenemos tiempo, no tenemos dinero, entonces no hay que ir hasta el spa o hasta el lugar pues donde no lo hacen normalmente, sino que tú en la casa lo puedes hacer. Y me gusta mucho con el hilo, porque quita de raíz, entonces te dura más como el vello sin crecer. No me gusta que lo hagan con máquina de afeitar ni con cuchilla, porque eso hace que el vello te crezca más grueso y como chuzudo. Mientras que si te lo arrancas, él va dejando como de crecer tan grueso, va creciendo como más débil, porque cuando uno arranca y arranca y arranca, pues se pone más débil, es como en las cejas. Por eso, yo no sé, yo soy súper cuidadosa con mis cejas, no me gusta como dañarme la horma, porque si te dañas la horma y te sacas y te sacas y te sacas, llega un momento en que no te va a volver a crecer el vello. Entonces, para que lo tengan súper en cuenta, es muy importante como cuidarse muy bien las cejitas y simplemente quitarse los vellitos que no deben de ir en ciertos lugares. Con el hueso, pues todos los pelos que uno tenga. Generalmente también me crecen como unos pelitos muy delgaditos, pero así como en todo mi rostro, porque no sé si ven, pero soy muy velluda. Pero los de la carita y así, si no me los quito, pues por acá no me sale chivera, nada, porque hay mujeres que les sale, digamos, acá en esta zona. Para eso yo diría que si uno es muy velludo de pronto en la zona del bozo o en esta parte, yo pienso, yo pienso, en mi parecer, ustedes díganme en los comentarios qué les parece. Yo pensaría que es mejor uno ahorrar y hacerse como depilación láser en el rostro, no creo que sea como muy costoso y es mejor como hacerse esa depilación. O sea, ahorrar para eso. Si vemos que es algo como muy necesario, ¿listos? Continuando con el rostro, vamos a quitar los pelos de la nariz. A mí me crecen mucho los pelos de todas partes, pues yo no les voy a negar de todas partes en general. Entonces, lo que es los pelitos de la nariz, uno a veces no le presta como mucha atención a eso, pero a veces ellos se van como saliendo de los largos y se ve súper fatal. Los pelos de la nariz son importantes que obviamente estén porque ellos van a proteger como más las fosas nasales, los cornetes, o sea, toda la parte de la respiración y la nariz como de que entre mucho polvo, muchas bacterias. Entonces, los pelitos como que retienen más como que esa suciedad, pero no los podemos pues quitar del todo, pero sí como quitar y eliminar los que están más larguitos. O sea, que si uno está así que no se levante a salir acá, es que chum, como los abuelitos que ya se les salen los pelos de la nariz, de las orejas, ¿no? Entonces, obvio no podemos permitir eso. Pues no nos vamos cortando. Yo tengo estas cucharitas, es que cucharitas. Les vamos a mostrar que hay una moda Tumblr, porque ahí salen como unas cosas todas raras, y en Instagram también de una persona que tiene los pelos así súper largos, pero pues son como extensiones de pestaña, pues yo ya vi. Y se los pegan así, pues pero eso me parece fatal. Así como eso de las cejas así como raras, pues yo como que no puedo vivir con eso. Pues yo no saldría hacia la calle, obvio no. Entonces con estas cucharitas súper chéveres, miren que ya son acá como curviaditas, así como para cortarse los pelos de la nariz. Y luego ya las, o sea, siempre que las voy a utilizar les echo alcoholcito. Las limpio con el codo, chum, chum, chum. Y listo. Entonces unas cintas así para la nariz. Continuamos bajando. Y siguen las axilas. Para depilarme las axilas me las he realizado en mi vida con tres cosas. Con depilador B, la crema depilatoria. Entonces no me gusta, o sea, súper chévere porque pues te ponen la crema, pero toca esperar un rato. Y mientras espero ese rato, como que eso me quema acá las posas nasales. Yo siento como que esto acá me arde, aparte me empiezan a arder los ojos, aparte en ocasiones me da como irritación. Entonces decidí no volver a utilizar este tipo de herramienta. Otra cosa con la que me he depilado es con cera. Es súper chévere porque te dura mucho sin vellitos, pero tampoco me gustó. Porque se me encarnaron los vellos. Y aparte cuando te la ponen muy caliente siento que eso como que oscurece como la parte de la axila. Pues no sé. Entonces me lo empecé a hacer con cera. Yo súper juiciosa y para mí no me funcionó porque me encarnó a los vellitos. Y para mí fue terrible porque me dolía demasiado. O sea, hasta para, no sé, agachar el bracito me dolía muchísimo. Entonces decidí no volverme al hacer. Y ya lo que siempre lo hago con toda mi vida lo he hecho es con la cuchillita, la maquinita de afeitar. Esta es la que uso. Es de Gillette. Bueno, esta máquina es súper chévere porque es muy suavecita, pasa como muy fácil por la piel. Y también esta es un poquito, digamos, costosa más que otro tipo de maquinita de afeitar. Pero si tú no tienes para comprarte esta, puedes comprar esta. Que la es chic. Vale dos mil pesos y también es muy buena. Es de cuantas banditas. Es también de tres bandas. Obviamente esta es un poquís más ordinaria. Pero también es chévere. Y es tanto que tiene olor. Huele, huele. Cuando uno la saca, huele del empaque. Y también es suavecita. Pues digamos, por si tú no tienes para comprarte esta que es un poco más costosa, puedes comparte esta. Con esa me depilo normal las axilas. Pero antes, antes tengo como una esponja en el baño de esponja. ¿Cómo se llama eso? Siempre es mentira. Es padraco. Niñas, imagínense que tuvimos que parar para buscar cómo era que se llamaba porque no recordamos. Se llama estropajo. Entonces ese estropajo es súper bueno porque es natural y con él te esfolias muy fácil pues como la piel. Entonces yo lo que hago es hacerme con el estropajo. Aparte eso ayuda como a remover las células muertas, a que no se me ponga pues como may negra las axilas o el cuello. Bueno, entonces es súper chévere. Y el estropajo pues generalmente lo uso como todos los días porque es muy suave. Pues no me dejo así hasta que esté rojo o no. Sino suavecito. Pues como una sobaíta todos los días con el estropajo. Y el día antes sí me esfolio como todo el cuerpo cuando me voy a depilar. Siempre, siempre. Entonces me esfolio las axilas. Este tip es súper chévere. Lo tenemos en Facebook para que vayan y lo vean en la parte de los videos. Es un exfoliante natural casero. Ahí está pues como todos los ingredientes. Este siempre lo mantengo como en mi ducha y me ha durado mucho. Pues ya lo tengo súper poquito. Había hecho todo, todo el envase. Y siempre con él me esfolio los labios, la piel, todo el cuerpo. Entonces este es súper chévere y los beneficios que tiene son geniales. O si no, también compro como un scrub. Este. Pues un scrub que ustedes puedan comprar en cualquier lugar. Y listo. Para que se esfolien un día antes de depilarse de todo el cuerpo. Luego de depilarme las axilas, en mi ducha, pues allá en mi baño, en mi tocadorcito, tengo otro tónico facial del amor. Otro tónico facial y corporal del amor. Y lo que hago es súper fácil. Luego de que me vamos pues en la parte como de la depilación de las axilas, entonces me hago unos sprites. Y mientras eso me aplico la crema corporal, me voy organizando y ya lo último me pongo el desodorante. Yo tengo que estar cambiando de desodorante muy constantemente porque llega un punto como que no me sirve y tengo que usar un día uno y un día otro. Entonces esta vez compré dos dedos. Este y uno que es como de tapita gris que es invisible drag, algo así, no recuerdo bien. Y este que es clear tone, que se supone que pues como que te ayuda a que no se te manche las axilas. Entonces este me ha gustado mucho. Continuando con la parte del cuerpo, tenemos lo que son los brazos peludos de Daniela y el abdomen. Lo que es como toda esta parte de brazos, abdomen y media pierna. No me depilo. No me depilo. O sea el bikini sí, pero esperen que todavía no hemos pasado ahí. Entonces esta parte lo que hago yo es decolorarme, decolorarme con, se llama baño de luna. Eso es un blondón con el agua pues del volumen. Es de volumen 30 el que viene y el blondón. Listo. Pero ya viene como todo completico el kit y se llama baño de luna. Entonces en ese momento los tengo negros, pero luego ya les voy a mostrar cómo me los hago para que sea otro video aparte para no demorarnos tanto. Entonces me lo aplico en toda esta zona, acá, hasta las piernitas hasta abajo, ¿cierto? Menos de la rodilla hasta el tobillo. Ahí sí me depilo porque el vello es más grueso. En la parte del abdomen también lo mismo. Me aplico este producto. No me gusta quitarme los vellitos. Ni con crema depilatoria, ni con rasuradora, ni con cera porque sé que me pueden crecer más gruesos. Entonces mejor prefiero con el blondón pintármelos y me quedan así suavecitos, se me ven menos y me quedan como chéveres. Me gustan mucho. Y luego sigue la parte del bikini. Con el bikini sufrí últimamente bastante porque toda mi vida me depilé el bikini normal con maquinita de afeitar. Súper bien, súper linda, delicada. Es tanto que yo todos los días, les juro que yo cuando estaba como en el colegio hasta la universidad, todos los días me depilaba el bikini. O sea, eso era como cuando usted en su rutina diaria se aplica jabón en el cuerpo, pues yo también me hacía todos los días como con la maquinita de afeitar. Pero entonces dejé como mucho, pues no se me oscurecía la parte, no, pues no pasaba nada malo, pero dejé como la costumbre como también como para, no sé, como para no hacerlo como tan diario. Y entonces les cuento que estuve depilándome, o sea, solo me depilaba el bikini con dos cosas, con maquina de afeitar y con cera, que fue lo peor que pude conocer en mi existencia. El dolor más horrible que yo he sentido, yo creo que me dolió más que cuando me sacaron las cordales, porque las cordales ni me dolió en el proceso, pues era un dolorcito ahí breve, lo que sí, era muy hinchada. Pero el dolor de cuando te hacen el bikini, pues, y me lo hicieron varias veces, pero eso me dolía horrible. Yo dije que esto es tan horrible, o sea, es el dolor más... Yo lloré, yo decía todas las palabras del mundo, era horrible, me dolió, me dolió sangrecita. Sí queda súper lindo, suavecito, lisito, se le demora más para crecer, pero le vuelven a crecer. Y la cosa fue que cambié de persona, o sea, un día alguien, la persona que siempre me lo hacía, la niña que siempre me lo hacía, no me lo pudo hacer. Entonces me cambiaron de persona y esta persona no. Ay, yo, pues, ella como que no sabía, me tuvo que hacer un montón de veces porque no jalaba bien el bello. Ay, no, niños, eso fue lo peor, en serio, se los juro que sufrí. Sufrí demasiado, me dolió mucho. ¿Y saben qué es lo peor? Se me encarnaron los pelos. Entonces, cuando no te hacen bien la cera, se te encarnan. Y ahí viene otro súper problema, porque cuando se te encarna, entonces se inflama el poro y es muy doloroso. Y a mí me pasó. Entonces, no volví a ir a la cera más nunca. O sea, nunca, nunca, nunca. Y me he estado aplicando como un... Pues allá mismo me mandaron como un liquidito, pues, no tiene como marca ni nada. Y me lo he estado aplicando como en esa zona para que no se me oscurezca, porque como se me encarnó, es como si, no sé, pues te quedara una cicatriz. Entonces, estaba fatal, fatal. Entonces, por eso continué con esta. Es la mejor. He estado pensando también en... No sé si ustedes ya se han hecho la depilación láser. Por favor, si alguien se la ha hecho, díganme si les ha gustado y si les ha funcionado en la parte del bikini. Porque he preguntado mucho a personas que se la han hecho y me han dicho que se la hicieron, pero les sigue creciendo. Entonces, no sé si sería como una pérdida de dinero, más que todo, una pérdida de tiempo. Y no sé, recomiéndeme si ustedes lo han hecho, dónde lo han hecho y todo. Pues yo estoy en Medellín, entonces me cuento. Luego continuamos con las piernas. A mí la verdad me preguntan como qué me hago en las piernas, que las piernas se me ven muy bonitas, que tienen un brillito muy natural, como cuando la piel es luminosa. Entonces, yo todos los días me hidrato la piel súper bien. Y cuando me voy a depilar las piernas, entonces el día antes me hago la exfoliación, toda la cosa. Todos los días me hago con el estropajo en las piernas y luego pues me hago la depilación normal con la cuchilla. Bueno, niñas, es súper importante que siempre que vayamos a depilar las piernas, pongamos como acondicionador o puede ser jaboncito. Yo, por ejemplo, para bañarme uso jabón porque me deja la piel muy suavecita y yo tengo tendencia a hacer de piel seca. Entonces lo que hacemos es coger un poquito o de tu jabón o mejor, mejor, mejor. Sería como acondicionador, lo pones en tus piernas y ya luego te depilas para que así pase la maquinita como más suavecito y no nos genere ninguna cortada. Entonces es súper importante que lo tengas en cuenta. Después de que yo me termino de depilar el cuerpo, chun, 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 lavo la cuchilla, lavo la cuchilla, lavo así como con un poquitico con el agua, nunca le hago así en la pared porque lo que vas a hacer es dañarle el filo y dañas la cuchilla. Entonces simplemente la pones así en el agua, la puedes sacudir, pero no contra algo, sino sacudirla en el agüita, la puedes limpiar con el estropajo o un trapito normal hacia abajo, hacia abajo, no así ni así, sino ¡ay! sino hacia abajo para que no le dañemos las cuchillitas y luego con la toalla la secamos. Siempre la guardo, nunca la dejo en la ducha porque esto acumula bacterias y esto también se oxida. Entonces si tú llegas y te depilas las axilas, la zona del bikini, las piernas y luego esto de pronto, un ejemplo, pues pueda rajar un poquito como el porito, lo pueda cortar y se le entra en las bacterias, por eso se nos inflama, nos sale pus, nos pica, nos arde. Entonces por eso el cuidado también de la herramienta con que nos depilamos es súper, súper de gran importancia, algo que lo tienen que tener muy en cuenta. Háganlo normal como en su vida diaria, cogen, se depilan, la ajuagan, la secan con la toallita y luego la guardan en un lugar seco, que no haya mucho, o sea, que no haya para nada humedad porque se proliferan las bacterias y los hongos. Bueno, y entonces así es como realizo como en sí la depilación de mi cuerpo, el cuidado después de la depilación de mi cuerpo, antes y después. Cualquier duda que tengan me dicen en la cajita de los comentarios. Cuéntenme ustedes cómo se depilan generalmente, cómo es su rutina, por si de pronto yo también me puedo coger algunos tips de ustedes o si también les gustó alguno de los tips que yo les di. Me cuentan por favor, recuerden por supuesto suscribirse abajo en el botón rojo, darle like al video, seguir todas nuestras redes sociales y ahora sí me voy a depilar. No mentiras, ya me voy. Espero que les haya gustado mucho. Les mando muchísimos besos y nos vemos luego. Bye. Chau.